hola chicas qué tal bienvenidas a mi canal mi nombre es Melvise yo espero que estén teniendo un maravilloso día en el día de hoy y este día les traigo un vídeo que creo que va a ser mi primer vídeo de este tipo donde les voy a estar compartiendo las compras que he hecho por internet pero en este caso les voy a compartir las compras que hice en una sola marca y fue es la marca Wet n Wild esta compra la hice en su página de internet en wetnwild.com y para quienes no conocen de Wet n Wild Wet n Wild es una marca que se puede comprar en Estados Unidos en los drugstores o sea en las farmacias como Walgreens, CVS se puede comprar también en Walmart y para mis chicas que me siguen en República Dominicana la pueden conseguir en la sirena y me parece que también las pueden conseguir en Jumbo entonces creo que estos son productos que muchos de ellos ustedes van a poder conseguir donde ustedes están y en caso que no lo puedan conseguir en su localidad donde ustedes viven lo pueden conseguir en Wet n Wild .com Wet n Wild tiene siempre especiales y también si tú gastas más de 30 dólares puede que te pueden hacer envío gratis a Estados Unidos entonces creo que es algo que todas podemos beneficiarnos Wet n Wild ha sacado muchísimos productos nuevos en los últimos tiempos ellos siempre tienen líneas de edición limitada y también al mismo tiempo tienen líneas permanentes pero han agregado una de las líneas permanentes que han agregado es la línea Photofocus y de ésta les voy a estar enseñando algunos productos que compré es una línea que hasta ahora se ha hablado muchísimo aquí en YouTube yo creo que si alguna de ustedes está siempre viendo vídeos de YouTube como yo han escuchado por lo menos de uno de esos productos porque todo el mundo está hablando de estos productos son maravillosos súper económicos y son cruelty free o sea que no son probados en animales entonces creo que ese otro plus que tiene wow y bueno sin darle más preámbulos les voy a estar enseñando los productos hablando un poquito sobre ellos o por lo menos enseñándole cómo se ven en mi mano solamente mostrándole rapidito así que bueno vamos a comenzar de una vez chicas el primer producto que les voy a compartir como les dije es de una línea nueva que tiene Wet n Wild y se llama Photofocus entonces este es de Wet n Wild Photofocus Foundation es una base que todo el mundo está hablando en internet ahora mismo aquí en YouTube en Instagram es una base que tiene una cobertura excelente el color que yo elegí de esta base es el color caramelo caramel y dicen que es un color medium deep o sea para gente con las pieles desde mediana hasta un poquito profundas es una base que de acuerdo a Wet n Wild cuando te estás fotografiando te va a permitir que te veas así como súper flores como una muñeca que te veas súper la cara súper limpia la cara súper bonita entonces si les voy a decir que yo tengo estos productos ya desde hace como tres semanas entonces no he probado todo de ellos pero sí que algunos productos que les voy a mencionar ya los he probado y lo tengo en mi cara y uno de esos productos es esta base que creo que se ve excelente yo creo que ustedes pueden apreciar que mi cara se ve súper limpia súper flores y creo que no se ven las manchas yo tengo bastante manchas por culpa del acné y también tengo algún acné activo ahora mismo entonces creo que esta base realmente cubrió muchísimo de esta parte y creo que se ve súper súper bien todavía no me he fotografiado pero tan pronto me tope una fotografía pues les voy a dejar una fotito aquí para que ustedes puedan ver cómo se ven fotografías que de acuerdo a ellos se va a ver excelente esta base solamente cuesta 5 dólares y 99 centavos o sea que son 6 dólares nada más que pagas por esta base y recibes esta cobertura que yo tengo ahora mismo que yo creo que se ve excelente por 6 dólares yo creo que de verdad no puedo quejar por espátula o que si es pompe o que si no sé qué cosa yo creo que funciona excelente que por 6 dólares súper súper bien chicas y el siguiente producto que les voy a compartir es otro producto de photofocus y en este caso es un concealer este es el concealer y este también lo tengo puesto debajo de los ojos el color que yo elegí es el color medium toni así es como se ve medium toni como ustedes pueden ver es un poquito clarito pero es excelente para iluminar un poco debajo de los ojos para iluminar el centro de la cara que de esta manera es que lo utilicé hoy y como pueden ver acá viene con un dolfa applicator o sea este aplicador que es como una esponjita que creo que es el tipo de aplicador favorito de todas nosotras y este concealer chicas yo lo compré por 3 dólares con 99 centavos también me lo apliqué debajo de los ojos y también en la parte central del rostro para iluminar el rostro un poquito y que les puedo decir yo creo que realmente se ve bastante bien el color me lo encontré un poco clarito pero realmente que ya una vez que me lo apliqué y todo no se ve nada mal creo que se ve bastante bien creo que cubre bastante bien y para algunas de ustedes que conocen de la marca Tarte Cosmetics este concealer lo están comparando bastante con el shape tape que Tarte sacó este es un concealer que es de high end y se dice que es excelente yo realmente no lo tengo así que no les puedo decir si es tan bueno o no o si se parece o cuáles son mis primeras impresiones pero si les puedo decir que yo creo que se ve bastante bien yo creo que funciona bastante bien y por 3 dólares 99 centavos realmente creo que no podemos elegir mucho no podemos exigir mucho más de ahí el siguiente producto son unos polvos y estos son también de la línea Photofocus yo los tengo en el color Golden Tan entonces así es como se ve el polvo dentro creo que vamos a ver el color así es como se ve el color este es Golden Tan y se ve un poquito clarito pero creo que una vez que lo difuminemos no se ve tan así entonces no sé si ahí se ve clarito pero creo que yo siento que no se ve muy claro y que uno aplicándolo solamente para para fijar la base creo que es algo que me va a funcionar bastante bien el siguiente producto que les voy a mostrar chicas es una prebase o un primer y es también de la línea Photofocus este primer dice que ayuda a refinar los poros también a rellenar las líneas de expresiones a iluminar el rostro y también ayuda a equilibrar el color de la piel entonces así es como se ve este primer como pueden ver es como un colorcito blanco pero les puedo decir de una vez que se siente como como si fuera una crema humectante se siente un poco hidratante no se siente seco no es grueso esta prebase cuesta 4 dólares con 99 centavos y como les digo ya la compré en la página web de Wet on Wild que es wetonwild.com y si les quiero pedir disculpas chicas porque creo que han visto que las luces en el vídeo a veces vemos el vídeo un poquito más oscuro a veces lo vemos un poquito más claro pues lamentablemente aquí ha estado súper súper nublado por el último mes o no sé quizás más entonces en el día de hoy está un poquito más soleado yo trato de esperar cuando esté más soleado porque no estoy utilizando luces artificiales entonces en el día de hoy está que se pasa 10 segundos soleado y 30 nublado y después sale el sol y como estamos viendo el vídeo se ve súper claro se ve oscuro así que me disculpan por eso pero eso es lo que pasa cuando estamos grabando en vivo y si no yo no estoy en un estudio y no tengo el paquete de luces artificiales que se utilizan así que me disculpan por eso pero yo espero que sí puedan apreciar los colores al final de todos modos y si no cualquier cosita que ustedes quieran que yo les enseñe nuevamente o que les grabe un vídeo individual pues ahí pasó de nuevo pues ustedes me dejan saber y yo con gusto les grabo un vídeo de cualquier de estos productos que les voy a estar enseñando así que ustedes me dejan saber el siguiente producto que les voy a mostrar chicas es un eyeliner o sea un delineador y este es el Megaliner Liquid Eyeliner en el color Violet Revolution es este que está acá y es un color rosado como pueden ver yo realmente espero que se vea mi color de piel les voy a enseñar un swatch para que vean cómo se ve si definitivamente se va a poder ver en mi piel ustedes saben que ahora mismo por el verano y eso todo el mundo está utilizando como estos estos colores usando delineador de colores y eso entonces yo quería ver qué tan bueno este es Wet n Wild tiene unos delineadores excelentes entonces creo que este puede ser tan bueno como los otros o por lo menos espero y este delineador yo no estoy segura si es de la línea de edición limitada de Wet n Wild pero ya este estaba en el área de sales así que lo compré por 99 centavos menos de un dólar creo que no hay mucho que decir ahí realmente el siguiente producto que les voy a mostrar es un highlighter o iluminador y este es de edición limitada pero este es de la línea que Wet n Wild sacó la pasada no de la última línea que ellos tienen ahora esta era la línea Queen of My Heart Collection y todavía ellos tienen esta línea en su página creo que ya no la podemos conseguir en las tiendas pero sí se puede conseguir en la página así que yo elegí este iluminador en el color Light Light to Reality que es un color violeta precioso así es como se ve el iluminador y como pueden ver tiene dos colores un color más claro en el centro con el corazoncito y otro color un poquito más oscuro afuera como pueden ver acá este es el color un poquito más oscuro y es un color violeta precioso yo creo que como iluminador va a quedar excelente y el color de acá abajo es el color que está en el centro en el corazoncito voy a acercar a ver si pueden apreciar un poquito más el color creo que tiene unos destellos preciosos yo creo que esto como iluminador va a quedar excelente y bueno chicas voy a seguir con dos productos más de edición limitada y son estos loose pigments son pigmentos sueltos y estos son de la última colección de edición limitada que tiene Wet n Wild que es la Unicorn Collection y los dos colores que yo leí de estos pigmentos son el color Mythical Dreams que es un colorcito un poquito más oscuro un poco más morado y el color Pegasus Flutter que es un color más claro como un lilac prácticamente entonces ellos sí tienen tres colores en su línea de pigmento suelto creo que hay uno que es un poquito como más azul con un azul casi que oscuro pero no me interesaba ese color así que no lo seleccioné estos pigmentos cuando lo abrimos como ustedes pueden ver tiene otra tapita que eso permite que el pigmento cuando tú no lo estás utilizando pues no salga de ahí porque como sabemos algunas que tenemos pigmentos sueltos sabemos que eso puede regarse por todas partes yo cuando estaba preparándome para el vídeo decidí utilizar este iluminador suelto que tengo y tan pronto lo abrí salió iluminador por todas partes yo creo que tengo iluminador hasta en los pies entonces creo que es algo que podemos realmente apreciar estas tapitas y yo tengo otros pigmentos sueltos de otra línea creo que la línea antepasada que sacó en wow y todos tienen esta misma tapita entonces es algo que realmente podemos apreciar de wow especialmente por el precio estos pigmentos cuestan dos dólares con noventa y nueve centavos entonces es algo que de verdad no podemos quedarnos ahí y generalmente estos pigmentos son excelentes yo les voy a mostrar ahora mismo el color acá arriba tenemos el color Mythical Dreams y acá abajo tenemos el color Pegasus Floater creo que los dos tienen bastante pigmento realmente no les puedo decir tanto porque me lo apliqué directamente en la mano no sé ni siquiera qué tanta cantidad apliqué pero se ven preciosos como pueden ver este color Mythical Dreams hermoso el otro Pegasus Floater no es tan bello como el de arriba pero creo que pueden ver que son preciosos y el siguiente producto que tengo que mostrarles es otro de la Unicorn Collection y este es este Iridescent Lip Color que está acá es como un labial pero es un color Iridescent realmente no sé cómo decir esto en español así es como se ve este labial se ve azul pero simplemente te da como una tonalidad metálica en ese tono entonces como pueden ver acá tiene no sé si lo pueden ver en la cámara les voy a acercar un poquito más pero tiene un unicornio ahí y este labial yo lo compré por tres dólares con noventa y nueve centavos entonces como les digo esto es de la línea de visión limitada de Wet n' Wild y viene en este en este empaque que es como un labial simplemente le damos puertita para sacarlo o para regresarlo donde debe estar este no es como los labiales típicos de Wet n' Wild ellos tienen la línea que tienen permanente tienen esos labiales como que vienen en esta barra con una tapa transparente yo creo que cualquiera de nosotras que conocemos Wet n' Wild pues hemos probado estos labiales que son excelentes yo ahora mismo tengo puesto este color que es Muff Out of Here y son labiales que se ven bastante bien tienen un terminado como casi mate en los labios y a mí me gustan bastante pero bueno no es sobre estos labiales así que si ustedes quisieran saber más de estos labiales déjenme saber y yo con gusto les hago un video porque yo tengo muchísimo de estos labiales bastante colores y realmente a mí me encantan esos labiales de Wet n' Wild el siguiente producto que les voy a mostrar son unas pestañas postizas y son en el estilo Natural Sink son estas que están acá yo realmente esperaba que fueran un poquito más natural que se dieran un poquito que se yo pero un poquito más pequeña menos voluminosa yo realmente no soy la mejor aplicando en pestañas postizas pero realmente que quiero hacer un esfuerzo porque sé que algunos looks realmente quedan maravillosos con pestañas postizas especialmente si tú no tienes pestañas súper voluminosas, súper grandes yo creo que la mía son, se pueden notar un poquito pero realmente no son las más largas del mundo entonces creo que podría utilizar una ayudita ahí pero realmente que soy mala así que si alguna de ustedes tiene algún truquito para aplicarlas o tiene algún video que ustedes han visto que realmente las ha ayudado a aplicarlas por favor déjenme saber en algún comentario, mándenme un link, mándenme sus tips y así quizás finalmente yo pueda aprender a colocármelas en mi caso mi problema es que tengo las pestañas súper curveadas entonces como que no me permite aplicármelas tan fácil cuando intento colocármelas mis pestañas como que empujan las pestañas postizas y al final es un desastre o sea termino con el pegamento por todos lados las pestañas no se pegan y un desastre realmente no puedo comenzar a decirles qué tan mal me va con estas pestañas postizas pero sí que quiero hacer un intento así que por eso compré estas para ver si en un look que les voy a hacer puedo colocármelas y yo creo que eso ha sido todo para los productos de maquillaje solamente me falta enseñarle algunas brochitas que compré yo espero que este video no haya sido tan largo creo que quizás no ha sido tan largo todavía así que espero mantenerlo lo más corto posible entonces la primera brochita que les voy a enseñar es esta que está acá y esta también vino en la edición limitada de Queen of My Hearts Collection es una brocha kabuki y así es como se ve la brochita es una brochita que se ve bastante bien súper súper suave para algunas de ustedes que no conocen de Bowen Wow o que no han probado las brochas sus brochas son sumamente económicas y son excelentes yo ya tengo algunas que utilizo todo el tiempo pero quería comprar unas cuantas más porque yo les voy a hacer un video haciendo un look utilizando solamente los productos de Bowen Wow entonces quería comprar todos los productos que voy a necesitar para hacerme un look completo incluyendo las brochas o sea que voy a utilizar desde las brochas hasta las sombras hasta los delineadores o sea todo lo que voy a utilizar va a ser de productos de Bowen Wow entonces si ustedes quieren ver como cualquiera de estos productos funciona en la cara cómo se ve qué tan pigmentado es o cualquiera de esas cosas recuerden por favor mantenerse al tanto porque ese video viene por ahí y casi olvido decirles chicas que esta brochita esta kabuki brush solamente me costó 4 dólares con 99 centavos creo que es la brocha más más cara que compré de todas las que tengo porque esta brocha como les digo es de edición limitada así que generalmente las cositas de edición limitada son un poquito más caras que las que están en la línea permanente pero sí que las otras brochas que tengo son de la línea permanente de Bowen Wow y las pueden comprar en cualquiera de las tiendas o las farmacias Walgreens CVS Walmart también claro en la página de Bowen Wow entonces la siguiente brocha que les voy a enseñar es esta que está acá y es una flat top brush entonces esta es generalmente la que utilizamos para colocar la base de maquillaje y esta me costó 2 dólares con 99 centavos esta es la siguiente brocha que les tengo que enseñar y esta es la Large Steel Pulled Brush esta es otra brocha también que se utiliza mucho para colocar las bases y realmente qué les puedo decir estas brochas son preciosas esta me costó 3 dólares con 99 centavos que es el mismo precio también que me costó la primera que le enseñé que es esta la flat top brush porque creo que me equivoqué y les dije 4 dólares con 99 pero realmente las dos estas dos brochas cuestan 3 dólares con 99 centavos y las dos últimas brochas que les voy a enseñar son esta que está acá que una de ellas es la crease brush esta que está acá que esta es la que generalmente se utiliza para difuminar un poquito la parte de la cuenca del ojo y también el large concealer brush que esta es para colocar el concealer es esta que está acá pero creo que también podría funcionar bien para colocar la sombra pensé que iba a ser un poquito menos larga pero el nombre dice larga así que debe imaginarme que iba a ser así de larga estas dos brochas me costaron 99 centavos en la página de en Wow y otra cosita de estas brochas chicas es que para las que vivimos en Estados Unidos estas brochas se pueden conseguir en el dollar store o family dollar por un dólar así que yo ya tengo algunas que las compré allá creo que la primera la primera vez que vi estas brochas las vi en el dollar store entonces son brochas que realmente son excelentes yo esta esta de acá ya la tengo esta yo ya la había comprado pero la utilizo tanto que dije no necesito comprarme otra de estas porque son excelentes y a mí me encantan y como les digo todas estas brochas son súper suaves yo no siento que que los pelitos se les salgan ni nada realmente para mí funcionan excelentes y yo creo que si ustedes no han probado estas brochas realmente tienen que probarlas chicas porque son súper súper excelentes recuerden que a mí nadie me paga por estos videos o por recomendarles yo realmente les recomiendo productos porque de verdad yo considero que son excelentes y porque qué sé yo me gusta compartir las cosas que son buenas y principalmente si son económicas yo creo que todas nosotras podemos realmente apreciar especialmente las que son como yo que somos fanáticas del maquillaje que estamos coleccionando cosas de maquillaje creo que siempre podemos apreciar un buen producto que sea económico y creo que One One es una de esas marcas que tiene muchísimos productos que son súper económicos y que son excelentes entonces yo tenía que compartirles esto y otra cosa que no sé si les mencioné es que son cruelty free entonces todavía otro plus no son probadas en animales y es algo que a muchas de mis amigas les interesa y es algo que muchas de nosotras está tratando de comprar cosas que no son probadas en animales y que realmente no le afecta a nadie y el último producto que tengo acá son estos tatuajes metálicos y son estos tatuajes que creo que se van con simplemente alcohol entonces yo quería probar qué tan metálicos se van a ver en mi color de piel y especialmente que One One los tenía en su página por a ver por 49 centavos entonces ¿por qué no probarlos? y como les dije One Wow es súper económico se puede comprar en las tiendas para Mexica en República Dominicana las pueden conseguir en la Sirena y quizás creo que también en las tiendas Jumbo también se pueden comprar en la página de One Wow y creo que algunos de estos productos nuevos todavía no están en las tiendas de República Dominicana pero yo creo que pronto van a llegar así que no se desesperen si quieren si no quieren esperar a que lleguen pues como les digo comprenlas por internet y creo que también en Amazon pueden comprar algunos de estos productos entonces no dudes en revisar por ahí y nada recuerden que estos videos yo los hago simplemente porque me gustan porque me gusta compartir con ustedes yo soy amante del maquillaje adoro el maquillaje así que me encanta comprar cosas nuevas o probar cosas nuevas y por supuesto compartirlas con ustedes de verdad porque hay muchas de esas cosas que son productos excelentes y que son productos súper económicos que yo creo que cualquiera de nosotras que lo descubrimos queremos compartir y nada esto ha sido todo por este video yo espero que lo hayan disfrutado espero que les haya gustado y si les gustó por favor no olviden darme un like creo que esto me va a ayudar bastante y también suscríbanse a mi canal si ustedes quieren ver más videos como este o si quieren ver cualquier otro tipo de video llegarme a conocer un poquito más pues sigan ahí sean parte de mi familia y a las que ya me están apoyando y las que me están siguiendo pues muchísimas gracias por seguirme de verdad que la aprecio un mundo y nada pues yo las veo en mi próximo video chicas bye bye bye